¿Dónde estará? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, lindo día, ¿verdad? Sí, tranquilazo. Perfecto. Ahora me voy a ver con mi novia y... Ah, qué bien. Vamos a parar un momento porque acá el tráfico es un poco pesado, los conductores son un poco... Sí, sí. Poco confiables, ¿no? Así se le dice. Decentemente, sí. Ok, perfecto. Puedo bajar la luna, hace un poco de calor. Si quiere prendo el aire. Ah, genial, genial. Perfecto. Listo. Ahí está. ¿Acá, verdad? Sí, acá a la derecha, por favor. Perfecto. Listo. Muy bien. Así que está yendo por su amor. Exacto. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Qué bueno es el amor. Yo también tengo mi esposa. Ah, mire. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevan? Poco tiempo, en realidad, de casados, pero muy bien vividos, ¿no? ¿Para qué mentira? Eso es lo que vale. Es el amor de mi vida, claro. Qué hermoso, qué hermoso. Listo. Me avisa dónde, ¿eh? A ver, creo que... Como por aquí estoy. Ok, perfecto. Acá, acá. Déjame estacionarme, ¿sí? Sí, perfecto. A ver, ¿dónde estará? Ahí, un poquito chueco, pero listo. ¿Está bien? Ahí ya está. Llegamos. Amor, aquí. Amor, aquí. Venga, por aquí, amorcito. Qué preciosa que estás. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Señor, acá en el Hotel Cinco Estrellas, que está en la avenida, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Señor, al Hotel Cinco Estrellas le dije. Oiga, ¿no escuchó? Al hotel le dijo. Amigo, bájate del carro y déjame un momento solo, ¿sí? ¿Qué? Que te bajes del carro y me dejes con tu novia. ¿Cómo crees que te voy a dejar con mi novia? Bajémonos, amor. Están locos. No, tú te quedas. ¿Qué está pasando aquí? Manolo, haz caso y bájate del auto. Déjame sola con el taxista. ¿Cómo crees que te voy a dejar con mi novia? Espera afuera, por favor. Espera afuera. ¡Que te bajes! Qué chiquito es el mundo, ¿no? ¿Qué haces con un carro que no es tuyo? Porque por casualidades de la vida, el carro que siempre uso está en mantenimiento. Y me dieron este. ¿Y sabes qué? Lo agradezco. Para darme cuenta del tipo de mujer que eres. No, 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 no. Escúchame. Dejémoslo solo. Vámonos a la casa, solucionemos las cosas, ¿no? Dejarlo solo, de... ¡Dejarlo botado! ¿Qué estás hablando, Alexandra? Por favor, escúchate un momento, ¿sí? Jesús. Jesús, yo te amo como no tienes... ¡Por favor, tú no quieres a nadie! Solo buscas comodidad. Donde sea, donde se te acomode. La mentira tiene patas cortas. ¿Qué esperabas? ¿Que me ibas a engañar toda la vida? Gracias. Gracias, porque puedo darme cuenta del tipo de mujer que eres. Quiero que te bajes. Jesús, por favor, yo te amo. Más bajo no puedes quedar. No hagas esto. Ya acabó, se acabó la conversación. Bájate, anda con tu banda al hotel y que se aprovechen. ¡No quiero! Lávate. ¡No! ¡Bájate! Llévatela. ¡Llévatela! ¡No! Ven aquí. ¡Lávate! Escúchame yo. No, no tú no es mi vez. ¿Tienes que me escucho? ¡Sí! ¡No, no es mi vez! Lo que estás pensando, por favor. Te pido, te pido por... ¡Escúchame! ¡Por favor! ¡No, no es mi vez! ¡No! 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 No hay razón para ser infiel. Si te gusta alguien más, termínalo. Recuerda, antes de ser infiel, estás traicionando la confianza de alguien que te ama por alguien que quizá te olvide mañana. ¡No! 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 ¡No!